Hola a toda mi gente alegre, yo soy Duby y hoy vamos a estar cazando pavos. Hace una semana mi primo en este lugar me ha tenido un pavo bien bueno y sé que hay muchos más. Nos sentamos aquí y ya comenzó la temporada para todos y vamos a estar cazando aquí. Mejor yo también está cazando por la propiedad por allá y vamos a ver quién más está primero. Espero que te ofreste el vídeo. Vamos a coger el desayuno ahora. Está algo ceñendo todavía. Vamos a coger la propiedad de allá. Está un poquito, está lloviendo un poquito pero así me voy a cazar y creo que los pavos también caminan por allá y vamos a llamarlo. Entonces Jorge, oye ahora sí estoy viendo hacer. ¿Aquí mera? ¿Estás listo para cazar el toque? Aquí estamos mera listo para cazar el toque y para hacer algo para desayunar. Ahora sí estamos hechos. Sí, ya completo. ¿Vas a alguien que hace primero? ¿Vas a alguien que tira primero? Yo creo que tú vas a tirar primero, pero para afuera. Ya tú sabes. Ya se está aclareciendo, hay que moverse. Ya, dale, ahí nos vemos. Dale, suerte ahí. Seguro, igual. Hueva la ballesta. Y vamos a estar cazando los pavos con la ballesta. Le voy a poner en la descripción abajo donde compré esta ballesta. Que tira 415 pies por segundo. Esto es una bestia. Y la compré súper barata en Amazon. Se voy a poner todas las cosas que estoy usando en la descripción para que lo puedan tener. So, hueva y cartucho también. Para si fallo algo puedo tener con qué tirar. Aquí en la Florida te permiten que no me va a tener tres cartuchos en la escopeta. So, voy a meter los tres ahora antes de caminar para allá. So, ya estoy listo ya. Estas son todas las cosas que tengo que llevar y entonces allá tengo que... Allá tengo los decoyes que tengo que preparar. Y pues nada, espero que te guste este video. Hoy vamos a ver si podemos tirarle con la ballesta. Y va a ser algo divertido. ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a buscarlo si no lo encuentro aquí por donde yo pensé que había cogido voy a buscarlo en orden por todo el terreno donde ellos corren. Mi gente después de haber buscado el pavo como por casi una hora y media dos horas no lo encontré, lo buscó hasta el fondo hasta donde sacaba la finca y no lo encontré, estuve viendo el vídeo creo que le di un poquito arriba, en la escopeta mía yo tengo otra cámara y como que estorbo un poquito para mirar, parece que apunté un poco arriba pero esta zona había venido como dos o tres veces y nada más había visto hembra y ha visto dos o tres machos, este macho no era el más grande pero todavía estaba legal tirarles, faltan pocos días para que se acabe la temporada y voy a ir a otra zona por acá en dos o tres días a ver si tengo la suerte de cazar un pavo. Y pues nada si te gustó este vídeo pues dale like, déjanos tu comentario y suscríbete al canal aunque no haya cazado nada hoy realmente la cacería y la pesca es así que a veces vas y no pescas nada y al final es un día de casa y la pasas bien y quiero presentar aún esos días a ustedes y pues nada nos vemos la próxima aventura